Música Bueno, estamos aquí en la Fera Perro Independiente vamos a estar durante 10 días en el Parque de la Familia de Barranco estamos usando los espacios públicos usando una plaza pública para venir y exponer muchos artistas, gráficos, músicos gente que hace teatro, que hace danza diversas actividades aquí todas a ingreso libre es una actividad autogestionada que estamos trabajando entre diversos artistas, amigos y colectivos que bueno, nos juntamos aquí y bueno, vengan, los invitamos aquí estamos en el Parque de la Familia en Barranco y bueno, nos vemos en el próximo video ¡Una más! ¡Y! ¡Una más! ¡Tri, y ya! ¡Bravo, gracias! ¡Gracias!